No te creas tan importante ¡Ay, corazón! Ya me contaron Que estás hablando mal de él Y que te burla ¡Te escucho! Porque te gusta lo importante Y que te veo Vamos a hacer lo mejor ¿Cómo eso no resulta? Cántalo bien fuerte conmigo No te confundas Yo no camino para atrás Como nunca es mejor No se me tenía un tanto Y no voy a sentir Y te voy a sentir Y me dejé en el sol Como era un chano Oye, no me dejé yo Y me dijiste Ya te crean tan importante Como antes, se me encerraron las heridas con amor Y borraron el fuerte alma a buscarte Porque ya yo siento amor, no te queda tan importante Ya te sentí en fin, no tengo tiempo Para hablarte, ya no te extraño pues sin ti, no tengo amor No me entiendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó No te creas tan importante, ay te encargo, por favor ¡Suscríbete al canal!